Toyota Yaris Cross, con solo decir su nombre se puede intuir qué concepto de coche estamos probando esta semana y como podéis ver se trata de un Toyota Yaris pues en formato crossover la marca japonesa lo que ha hecho es convertir ASU uno de sus modelos más populares es utilitario que lleva tantos años sorprendiendo en el segmento B sin embargo este modelo se sitúa justo entre el Toyota C-HR que queda por encima y el Toyota Aigo Cross que es el nuevo del segmento A que va a salir dentro de unos meses este va a rivalizar con el Hyundai Kona, el Ford Puma y otros muchos modelos eso sí con un precio de partida desde 23.350 euros a partir de ahora te vamos a contar todas sus características ante la enorme demanda de los todocaminos era raro que Toyota no estuviera en uno de los segmentos más populares aunque llegue tarde llega pisando fuerte con un producto que está llamado a ser un super ventas emplea la misma plataforma modular TNG AB que el Yaris normal con la que comparte la línea de montaje en Francia otro factor diferencial es que solamente está disponible en formato híbrido y opcionalmente puede llevar tracción total siendo probablemente el motivo que le pueda hacer sobresalir frente a otros rivales sin esa opción y aunque lleve el nombre de Yaris en su denominación lo cierto es que estéticamente se parecen mucho más a un RAV4 y digo esto porque toma unas líneas mucho más robustas y marcadas y también algunos detalles de diseño que ya hemos visto en el SUV de grandes dimensiones de la marca me refiero sobre todo a estos pasos de rueda tan cuadrados que hacen que entren esas llantas de un tamaño generoso ya os contaremos más adelante de qué tamaño son y además también tenemos pues lo típico en los SUV algo que un recurso estético que siempre funciona que son todos los bajos de la carrocería en ese mismo plástico negro y además aquí en esta zona trasera debajo de la puerta la denominación del modelo además de esto pues hay que sumar en los paragolpes unas defensas de un color en contraste en este caso son plateadas un plateado más oscuro y ahí delante pues además acogen los antiniebla que tenga la misma base técnica que el Toyota Yaris no quiere decir que compartan dimensiones el Yaris Cross mantiene la distancia entre ejes de 2.560 milímetros pero crece en el resto de medidas de forma notable se nota principalmente en su longitud es hasta 24 centímetros más largo que un Yaris convencional sumando 6 centímetros en la parte frontal y 18 2 centímetros en la trasera se queda de esta forma con una longitud de 4.180 milímetros una anchura de 1.765 milímetros y una altura de 1.560 milímetros otra diferencia sustancial y si seguimos analizando el diseño de este Toyota Yaris Cross hay que destacar pues otros detalles sobre todo aquí en el frontal con un capó muy elevado como podéis ver es una altura considerable por encima de mi cintura que además queda rematado pues por ese logotipo frontal con el con el labio azul al final es un híbrido y se tiene que ver en el logotipo ambos lados de ese logotipo tenemos unas ópticas de nuevo diseño también bastante afiladas y por debajo tenemos la parrilla específica de este modelo es muy diferente a la que vemos en el Yaris normal y además tiene algunos detalles que son cromados por la parte baja ya lo hemos dicho un paragolpes pues más dominante más robusto y también pues si nos vamos moviendo por el lateral llantas en este caso de 18 pulgadas que son opcionales seguimos con este lateral tan destacado carrocería bitono como podéis ver mucho contraste entre superficies y terminamos pues con una trasera que va a ser igual de marcada tenemos un spoiler de la parte superior una luneta de pequeñas dimensiones pues te vida el tamaño de este coche y lo más destacado para mí son los pilotos traseros son led y en este caso también van unidos por una moldura de color negro que hace que tenga esa figura más horizontal las opciones de personalización también son generosas en el Toyota Yaris Cross ofrece hasta nueve colores de carrocería entre los que elegir destacando el nuevo y exclusivo dorado Bass Gold que lleva nuestra unidad también permite combinar con el negro el blanco o el dorado haciendo contraste en el techo retrovisores y pilares para conseguir ese efecto bitono de esta forma la gama se completa con hasta 15 opciones de personalización las llantas van desde las 16 hasta las 18 pulgadas teniendo nuestra unidad las de mayor tamaño y también hay varios diseñeños entre los que elegir si por fuera del Toyota Yaris Cross hemos destacado pues su personalidad y esa diferenciación tan grande respecto a un Yaris normal llegamos al interior y lo cierto es que no es tanto vemos sí que es verdad algunos toques diferenciales pero la esencia es la misma y sí que se nota que la base pues es la misma plataforma TNGA-B empiezo diciendo pues las diferencias principales y yo la que veo están en sistema multimedia se trata de esta pantalla de 9 pulgadas que aparece pues aquí sobresaliendo en el salpicadero y es la más recomendable pues si te compras este coche pues por lo menos compra esa novedad de serie hay otra que es de 8 pulgadas que está un poco peor resuelta porque en este caso pues tengo que destacar los gráficos avanzados son de nueva generación tenemos una conectividad también mucho más avanzada recuerdo cuando Toyota no tenía esos controles con Apple CarPlay ni con Android Auto y ahora los tiene y no solo lo que los tiene que los tiene de forma inalámbrica algo que pues es bastante aprovechable sobre todo en un coche que está destinado para un público bastante juvenil aparte de esto que destacaría pues sobre todo en la facilidad de uso esos menús muy claros y bastante utilizables por todo el mundo aunque no estés acostumbrado a esta pantalla en los primeros cinco minutos pues te harás a ella por suerte no es todo táctil y se mantienen los controles de climatización analógicos más fáciles y simples de operar si seguimos hablando de infoentretenimiento este Yaris Cross cuenta con una instrumentación mixta con una pantalla de 7 pulgadas en el centro que nos dan mucha información es algo simple pero muestra de forma correcta pues todo lo que esperaríamos ver en un ordenador de a bordo además se puede complementar con un head-up display de 10 pulgadas en esta versión tope de gama cuando llegamos a la calidad pues aquí sí que tenemos claro el posicionamiento de Toyota se trata una marca generalista que no va a hacer nunca alardes en cuanto a lujo pero que va a cumplir a buen nivel y digo esto porque tenemos unos acabados muy sólidos que da la sensación de que van a durar muy bien con el paso del tiempo como podéis ver la zona central pues no hay crujidos no hay nada que desentone y yo lo único que destacaría para mal sería pues el abuso de piano black alrededor de la pantalla en la consola central y en esta parte baja de la palanca de cambios por otro lado sí que destacarían para bien otros materiales como es el caso este salpicadero con acabado gomoso que está bastante bien resuelto la tapicería que en este caso pues tenemos el acabado tope de gama y es una tapicería de cuero muy destacada con las costuras en contraste y además asientos calefactables en la parte delantera además de un volante acabado en cuero y de un techo que va en color negro y que le dan un aporte extra de elegancia en el yaris cross cabe esperar una habitabilidad mayor que en un yaris normal a priori ya se empieza a notar en las plazas delanteras donde vemos una posición de conducción 63 milímetros más elevada que en un yaris normal y una generosa altura libre al techo que hace que sea apto para todo tipo de estructuras también encontramos un buen número de huecos portaobjetos destacando las dos superficies para dejar el móvil una justo por debajo de la pantalla y otra en la consola central que además tiene carga inalámbrica además de eso tenemos los habituales huecos en las puertas y la guantera que es de pequeñas dimensiones y llegamos a la segunda fila de asientos de este toyota yaris cross y aquí hay que decir pues que va a seguir siendo un poco justo tenemos que recordar que estamos ante un coche del segmento b aunque sea sub y aunque haya crecido en dimensiones vamos a tener algunas limitaciones que son lógicas para este tamaño al final como podéis ver yo entro bastante cómodo con un espacio para las piernas muy generoso en este caso como podéis ver pues son unos 15 centímetros y sin embargo el espacio para la cabeza es algo más justo aquí me sobran pues poco más de cuatro dedos que quiere decir que si superas el 1,70 de talla que es la mía pues probablemente tengas algún problema con esta con esta medida por otro lado hay que decir que la anchura está bien siempre que se viajen cuatro personas porque la plaza central como viene siendo ya habitual pues carece de forma y tiene un tune de transmisión que no es muy grande pero que sí que molesta y te hace separar los pies aquí de hecho pues ya estaría casi rozando con el techo y sería pues muy incómodo viajar cosas que me gustan del toyota x cross de estas plazas traseras pues básicamente estos bolsillos porque hay que destacar que no tiene ni salida de aire acondicionado ni tomas usb y además el acceso es bastante complicado debido a una apertura de puertas con un ángulo pues muy poco generoso y después de ver el aumento en dimensiones que tenía el toyota x cross también pues era bastante evidente que es un maletero y va a estar por encima el del yaris normal y así es con una capacidad de 397 litros que es una diferencia de 104 litros respecto al utilitario aunque también es cierto hay que decir que en esta versión que tenemos tracción total pues pierde un poco en total pues se quedan 320 litros que son 77 litros menos que el acabado pues de tracción delantera sí que es verdad que hoy estaría un poco por debajo de la media segmento pero bueno también lo compensa con estas formas que son tan aprovechables y con algunos detalles que te contamos a continuación no nos gusta la bandeja de tela de este yaris cross pero sí que hay otras bondades que hay que destacar entre ellas pues tenemos el portón que puede contar con apertura a manos libres y también en la extracción delantera hay un piso que se puede colocar a dos alturas para conseguir un doble fondo bastante aprovechable en todo caso no se ofrece la rueda de repuesto en ninguna versión hay que conformarse con el kit antipinchazos los más altos de gama pueden abatir sus asientos en tres partes 40 20 40 en esta forma nos dejaría con una superficie plana de hasta 1097 litros de capacidad y llegamos a la gama mecánica de toyota y a discros que es de las cosas más escuetas que vamos a ver en esta vídeo prueba lo digo porque solamente tenemos un sistema de propulsión híbrido disponible en este coche en nuestro mercado es el de cuarta generación de toyota conocido por todos y gracias a él recibe la etiqueta eco de la dgt es fruto de combinar un motor de tres cilindros gasolina de ciclo adkinston con 1,5 litros de capacidad y 92 caballos a él se suma un bloque eléctrico que tiene 59 kilovatios que serían más o menos unos 80 caballos hay que decir que también hay versiones de tracción total cómo se consigue eso pues introduciendo un segundo bloque eléctrico de pequeñas dimensiones en el eje trasero para mover precisamente esas ruedas en todo caso en cualquiera de las dos versiones la transmisión es la fvt también conocida por todos en toyota de engranaje planetario y en este caso pues la potencia conjunta se queda en 116 caballos también en las dos versiones nuestra unidad cuenta con la tracción total así que vamos a explicar cómo funciona se trata de un motor eléctrico de reducido tamaño y poco más de 7 caballos que funciona de manera independiente no modifica la potencia total respecto al de tracción delantera porque la batería y el sistema eléctrico son los mismos su funcionamiento está limitado a bajas velocidades está actuando de manera permanente entre los 0 y los 10 kilómetros por hora mientras que entre los 10 y 70 kilómetros por hora sólo va a funcionar cuando las ruedas delanteras pierdan adherencia también cuenta con varios modos de conducción que os contaremos a continuación y ya estamos aquí al volante de nuestro toyota iris cross en su versión 120 h con la tracción total awd y y en este caso pues he de decir que desde los primeros kilómetros que lo tuve noté que era un coche que estaba hecho para la eficiencia al final pues se nota mucho como la transición entre motor eléctrico y gasolina está muy bien conseguida se hace de forma prácticamente imperceptible eso sí que me ha sorprendido y además pues el rango de uso eléctrico ha mejorado muchísimo en comparación con otros sistemas de propulsión híbridos de toyota de antaño antes era casi impensable que a partir de 50 km por hora nos apoyase ese motor eléctrico y que dejase de funcionar el gasolina y ahora pues yo creo que podemos llegar a rodar incluso sin el motor de gasolina hasta 130 kilómetros por hora algo que para mí es inaudito y hace pues que mejore mucho la eficiencia de este coche aunque la gama es tan limitada y sólo hay un nivel de potencia está dentro de los estándares del segmento b sub con sus 116 caballos y 120 newton metro de par está en la media y consigo unas prestaciones que son bastante normales tiene una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 11,8 segundos y su velocidad máxima es de 170 kilómetros por hora las emisiones de co2 van desde los 98 gramos por kilómetro con la detracción delantera hasta los 106 gramos por kilómetro en este tracción total mientras que el consumo homologado se va a situar entre los 4,3 y los 5,2 litros a los 100 kilómetros y en la vida real lo cierto es que no me parece demasiado difícil llegar a los consumos homologados de hecho en algunos momentos de la prueba hemos visto que los pasábamos por debajo que los dejábamos atrás sí que es cierto que luego durante el resto de la semana pues hemos marcado una media en torno a los 6 litros es un poco por encima de esos 5,2 que puede homologar el de detracción total pero me parece un valor muy correcto si tenemos en cuenta que no hemos hecho una conducción eficiente y que también hemos abusado un poco de carreteras secundarias y al final pues es que es eso Toyota Yaris Cross es un híbrido que busca la eficiencia y también tiene ese factor diferencial que tenemos pues en la transmisión de engranaje planetario ECVT sí que es cierto que igual antaño pues este tipo de transmisión pues era demasiado ruidosa sobre todo pues cuando le demandábamos potencia cuando celebrábamos a tope pues veíamos que como si se tratara un Vespino pues las revoluciones se quedaban pilladas arriba 5.000 vueltas haciendo un ruido ensordecedor y molestando un poco pues a ese confort en marcha que queremos que queremos ver en este Toyota sin embargo pues con la última actualización me parece que va mejor que nunca que es más refinado y que no hace tanto ruido como podéis ver si acelero vale se nota un poco se va a colar algo de ruido pero de verdad hacerme caso ni punto de comparación con lo que veíamos antaño y además pues de esa eficiencia de ese bajo consumo hay que decir que todo se debe a que el sistema híbrido no es tan pesado como el que vemos en otros coches este Yaris Cross con la tracción total pesa 1.260 kilos o sea creo que muy pocos modelos con etiqueta eco que tengan el sistema híbrido y también que tenga tracción total van a pesar tan poco y eso pues le va a ayudar en otros factores también de hecho le va a ayudar mucho pues sobre todo a que no tengamos que estar con la gasolinera a cuestas porque es un coche que tiene un depósito de combustible de apenas 36 litros o sea que la autonomía no va a ser demasiado alta si no fuera gracias a esos consumos bajos que me refería el Toyota Yaris Cross es un coche bastante polivalente su territorio predirecto va a ser la ciudad pues ahí es donde destaca su mecánica híbrida y también donde queda patente su facilidad de conducción y maniobrabilidad con un radio de giro muy reducido no desentona en otros ámbitos pues la estabilidad es correcta en autovía a velocidades más elevadas y la agilidad es buena en tramos de curvas aunque ahí sí que se notarán ciertos balanceos por la mayor altura de su carrocería y el comportamiento dinámico del Toyota Yaris Cross pues va a estar condicionado en gran medida al modo de conducción que utilicemos y aquí pues tengo que hacer un inciso porque hay bastante donde elegir tenemos pues por un lado los convencionales que se seleccionan a través del drive mode de este botón aquí en la consola central y que nos deja pues elegir entre eco normal y power en este caso pues se modifica un poco la respuesta del motor la respuesta del acelerador también lógicamente y la de la dirección y esos modos son los que nos van a hacer que pues el coche sea pues un poco más perezoso que sea un poco más eco que consuma menos o que esté pues ya expensas de soltar toda su potencia en el modo power no hay grandes diferencias pero bueno son aprovechables hay que decirlo todo por otro lado también tenemos dos modos que para mí pues influyen en cuanto a la gestión de la energía que tenemos un botón que es con el EV mode para intentar forzar el modo eléctrico siempre que se pueda en este caso la autonomía va a ser muy reducida creo que apenas se puede estar un par de kilómetros con el modo eléctrico puro pero bueno lo interesante en este coche es el modo híbrido ese que va intercalando los dos motores otro modo para gestionar la energía la ve en la posición de la palanca de cambios si bajamos un toque más tenemos pues que la retención es mayor y nos hace pues que se regenere más energía para esa batería para tenerla siempre a punto y tener más energía eléctrica disponible por último tenemos un coche de tracción total ya lo dicho es la versión con la tracción awd y en este caso y tenemos otros tres modos de conducción para la atracción total que son específicos está el modo normal que es en el que nos movemos por defecto que ya os he explicado antes cómo funcionaba pero luego también tenemos dos modos que son el snow y el trail que están pues un poco más acondicionados a si estamos con nieve o si estamos pues moviéndonos por un camino aunque hay que tener en cuenta eso que esta atracción total va a venir bien pues cuando tenemos situaciones climatológicas adversas o para salir de algún camino que sea fácil porque no es un todo terreno puro y su distancia libre al suelo es de apenas 17 centímetros nada exagerado la parte positiva de llevar el de tracción total es que tiene un esquema de suspensiones diferente en todos los casos el eje delantero es de tipo mac first y el trasero se cambia la barra de torsión por una doble herquilla que hace que ganen ceros es un coche que busca el confort por encima de la deportividad y eso hace que la dirección la notemos demasiado blanda con un exceso de asistencia que se traduce en falta de información en algunas circunstancias el tacto de los frenos tampoco termina de convencer pues con la frenada regenerativa cuesta dosificar el pedal no hace falta ser un lince para darse cuenta que este toyota yaris cross pues va a ser un superventas al final es un coche que aúna dos cualidades buscadas por muchos compradores la primera es que es un sub algo que está presente en la mayoría de coches que nos cruzamos por las carreteras y también pues que tiene la etiqueta eco de la dgt al final también nos limita pues sobre todo en la entrada a las grandes ciudades además de estas dos cualidades clave también suma otros detalles como una buena imagen a la vista está una tecnología bastante completa también te lo hemos enseñado en el interior y además tenemos un equipamiento que puede llegar a ser muy completo en algunas versiones es cierto que algunos usuarios les puede limitar que solamente esté disponible en una versión y que sea híbrida pero por otro lado pues su nivel de eficiencia es muy destacado y el nivel de potencia también está en la media lo que se busca en el segmento por no hablar de que se trata de uno de los pocos besos que se ofrece con tracción total de forma opcional si bien es cierto que solo tenerlo en formato híbrido y no con los motores de combustión tradicionales hace que suba ligeramente la factura son 23.350 euros de partida aunque el tope de gama con la atracción total y el acabado más alto premiere edition se subirá hasta los 30.300 euros será algo menos si desatas tu movilidad y visitas coches puntocom donde tenemos las mejores ofertas de vehículo nuevo del país y una financiación con condiciones muy interesantes y hasta aquí la vídeo prueba el toyota yaris cross como siempre agradecerte por habernos visto y también recomendarte que te suscribas al canal porque van a llegar muchas novedades en formato vídeo por otro lado si te ha gustado nos dejas un like si no te ha gustado si tienes alguna recomendación nos puedes dejar un comentario aquí abajo muchas gracias y hasta la próxima no te ha gustado